Chiquilla, te quiero Vas a ser un dulce niño Si a la vez que estoy, yo loco por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de momento es muy bien Yo deseo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Te dejarías en el amor con tu camino Para que tú estés conmigo, no te tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido